¿Qué opinión tiene usted sobre el discurso ofrecido por el presidente Barack Obama en Colombia? Yo creo que ese discurso le da mucha fuerza a este pueblo para que este pueblo vea el cambio que hay que hacer aquí en este pueblo, realmente. A mí me pareció muy bueno porque es como un rayo de luz que da para el pueblo cubano una esperanza. Muy bueno, lleno de esperanza para el pueblo cubano. Bueno, es un discurso que significa mucho para nosotros los cubanos porque es un discurso que nos llena de esperanza, de desarrollo para ver si al fin acabamos de salir de este subdesarrollo que tenemos hace una cantidad de años y por lo menos yo estoy muy feliz porque pienso que ahora nosotros los cubanos vamos a tener más oportunidades de desarrollo, de libertad, que tenemos ansia de libertad en todos los sentidos. Vamos a tener libertad de trabajo, libertad de expresión y vamos a avanzar en la vida. Justos los pueblos! Y la gente para que Justina! Yo sí estaba hasta ahí en la vida. Yo ya lo dije yo después de esa una. Yo creo que más bien, así como primero será que se va a tejer en